hey como pueden ver chicos nos encontramos de regreso al canal y en el día de hoy sí chicos nos encontramos de regreso que ahora sí nos encontramos de regreso aquí a nuestro queridísimo montón después de tanto tiempo y es que ha salido un nuevo mapa es el nuevo mapa de alemania que lo vamos a ver por aquí ahora es el nuevo mapa y ahora mismo nos encontramos en lo que yo creo que es la zona más 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 cool por lo menos hasta ahora descubierta por mí y es el castillo hay un castillo estamos en alemania y que tienen castillos así que bueno estamos en el castillo voy a dar una vueltecita por el castillo jugando un ratito simplemente para mostrarles el mapa voy a intentar en tercera pero es que no puedo de verdad es que soy incapaz y bueno vamos a explorar nada voy a hacer un vídeo corto como les digo gente si les gusta la idea de volver a traer un poquito de un torn al canal y les gustaría ver un poquito más de contenidos de el del autor y quizás si veo que han apoyado este vídeo bastante unos cuantos likes unos cuantos comentarios unos cuantos con compartiendo y todo eso pues puede que hagamos un directo de un torn jugando en él en un servidor no en un directo ahí bien chido y con los usuarios que quieran participar ese es el castillo de afortunadamente por el momento está como buqueado y todas las puestas han cerrado no se puede no se puede acceder ni nada por el estilo pero voy a caminar hacer nada una caminata de un par de minutos hablando de un par de cosas no va a ser una review en sí porque no voy a hablar a metieron cuatro nuevas armas cuatro nuevas armas alemanas con unos nombres casi impronunciables si quieren que haga una review oficial con todos los nombres de las armas y la idea y cómo conseguirlas de su like en los comentarios de su like y dígame en los comentarios llamo me gustaría que hicieras una review para acá para ver las armas y todo eso y yo con muchísimo gusto lo hago lo que vamos a hacer es que vamos a coger el vehículo vamos a ir a darnos una vuelta por las carreteras para ver el mapa en general porque las ciudades son prácticamente lo mismo pero para ver un poquito cómo se ve el mapa y todo eso así que vamos primero que nada a venir aquí y vamos a hacer un gif 17 es un cargador de 100 balas y ahora vamos a hacer un vehículo uno para que me caiga un chip del cielo tenemos el chip aquí venimos aquí a esto y aquí tenemos el señor yo muy loco danos un paseo por el camino vamos a quitar esto por cierto vamos a ver el mapa y seguimos esta carretera vamos a dar una vuelta por la presa vamos a hacer eso no yo pienso que estaría chévere hacerlo vamos a hacerlo vamos a dar una vuelta por el mapa de paseo simplemente esto va a ser un paseíto tranquilo sin problema alguno espero no morirme de hambre ni nada por el estilo hay algunas texturas bugueadas y algunas cositas que todavía hay que arreglar pero el mapa salió ven ese popping ahí súper extraño no debería pasar porque tengo todo puesto al máximo pero bueno el mapa está chévere yo les dije que no iba a traer más control al canal porque simplemente pensaba que estaba muerto hasta que salió un mapa nuevo y creo que el mapa está bastante interesante para hacer un para buscar un servidor online hay que ver si este mapa le da un poquito más de vida a los servidores porque ahora mismo estuve buscando servidores y el servidor más cerca que tengo ahora mismo tengo ciento setenta y cinco de ping o sea es bastante y si es pvp ese ciento setenta y cinco de ping va a ser bastante doloroso ya qué bonito no todo mira 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 mírame a mí hostia dime qué puedo pasar por aquí por favor para papá 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 primera persona por aquí y vamos a escaparnos y fuerzas alemanes militares de hecho me voy a bajar porque lo voy a matar no lo voy a matar porque sí porque si las armas son militares duérmete duérmete vamos a matar a toda esta gente porque si las armas son armas las nuevas armas son militares deberían salir por aquí hay una gran posibilidad de que salgan por aquí no vamos a venir aquí vamos a poner esto home y vamos a ver el inventario de ponernos esto por aquí vamos a ponernos esto aquí vamos a ponernos el gorrito también porque no y esto que es la operación que ha sido añade parece que era destruir la presa tenemos a ver qué tenían pensado los alemanes no veo ninguna arma por el momento así que además de cargadores y cosas no no tenían ninguna arma por aquí bueno vamos a coger otro vamos a con nuestro vehículo y vamos a continuar nuestro camino simplemente quería ver si si el área varía la pena o no así que de hecho vamos a coger este no pero es que no tiene mucha gasolina para atrás y nos vamos hay problemas con los vehículos últimamente porque ahora mismo está estoy flotando no sé si me ven pero estoy en el aire ahora mismo no sé si es que está mal puesto el sistema de carreteras de este mapa por lo menos porque no sé hay veces que siento como que el vehículo se vuelca solo llevo como media hora intentando grabar esta partida y bueno más o menos ahora está quedando mucho mejor que las primeras siete veces que lo he hecho así que bueno el mapa tiene cositas que me han gustado tienen cositas que no me han gustado mucho principalmente no me gusta que sea tan grande no 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 lo quiero decir de mala manera no es que me moleste que sea el mapa grande el problema es que que para mí los mapas grandes son aburridos porque por lo menos bueno en single player no tanto porque te puedes poner a hacer las misiones y eso eso te duró que hay ahí pero un poco pero en el multijugador estás dos meses para encontrarte a alguien y te encuentras y cuando te vas cuando estás todo lleno de luz de un sniper te mata desde con un gil y campeando en alguna esquina y eso como que como que no me gusta mucho una granja muy bonita vamos a detenernos por aquí vamos a hacer una limpieza de la granja no vamos a venir aquí vamos a bajarnos vamos a ver que tenemos mira con invernaderos y todo a mira que chévere no con una crossbow que no se mira mira si tienen y esto se puede conectar no es solamente decoración alguien me metí un mordisco y esto que era a un planter roca o qué bonito no son como una cosecha de trigo por lo que veo algo así qué bonita la sangre ese efecto me gusta es como una estancia tipa pico de cosecha de trigo cosas sino qué bonita muerto eso es como vinos sería bueno poder tomarnos una botella se puede comprar la botella de vino y todo qué avanzado no carretera por ahí abajo más camino bueno no está mal ahí está el castillo que es un chusco el castillo es súper súper mierda así que hice una de las veces que intenté ver la partida fue todo el camino hasta el castillo cuando llegué al castillo fue la mierda más grande así que bueno por eso no lo mostré mucho porque es una mierda gigantesca mira qué bonita esta vista loco mira qué bonita la vista está chévere no yo lo encuentro chévere así que bueno gente lo que vamos a hacer es que yo creo que lo vamos a dejar por aquí si acaso vamos a ver dónde estamos estamos en esta granja de aquí podríamos ir al aeropuerto o podríamos subir al monte vamos a intentar subir a la montaña esa yo creo no estamos tan lejos el camino si el camino es por aquí mismo vamos a exponer otro vehículo y seguirlo vamos a intentar lo vamos a intentarlo vamos a intentar por lo menos llegar a la cima de la colina a ver si tenemos un poquito de suerte y lo podemos hacer no voy a hacer esto es por aquí no si voy muy bien muy bien vamos a ver qué hay arriba supongo que habrá algún tipo de antena o algo así supongo es lo más lo más obvio yo creo vamos a hacer un spam vehículo aquí afuente enter vehículo 1 en la misma carretera una vez me cayó encima y me mató así que con mucha calma vámonos por el camino de la hierba esto nos lleva hasta la montaña así que vamos a ver hasta donde nos lleva esto pero esto es un camino que nos lleva hasta arriba o es un camino que nos lleva hasta algún lado porque yo quiero llegar al pico ese de la montaña si vamos para arriba ahí está el castillo que es un una mierda de castillo como un piano pero bueno bienvenidos a alemania si 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 está bastante bien a ver por aquí vayado por acá es que acaba el camino a ver no puede acabar el camino aquí es como la montaña lo que hay un hay una base debajo de que coño gafas de visión nocturna para que usaría para que usaría gafas de visión nocturna 7 días y esto que es es como una es un refugio lol bueno pues no vamos a probar más nada una cueva subterránea una cueva subterránea uuuh se está poniendo oscuro que cojón veo una mierda espérate espérate lol 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 me perdí me perdí me perdí donde estoy donde estoy a ver lo estoy perdidísimo loco bueno lo vamos a dejar por aquí porque estoy perdidísimo no veo absolutamente nada espero que les haya gustado el vídeo de hoy ya saben que les gustó aprender like, comentar, suscribirse y hasta el próximo vídeo chicos adiós 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 adiós